El politólogo y aspirante a la candidatura presidencial Félix Maradiaga asegura que pese a que han salido a relucir varios nombres para optar a cargos públicos, las demandas del pueblo de justicia para los asesinados, libertad para Nicaragua y la liberación de los presos políticos continúan en la agenda de los grupos de oposición. En el caso de la unidad nacional, nosotros hemos dicho y lo hemos reiterado por todos los medios posibles, de que la demanda por la libertad de los presos políticos, por recuperar todas nuestras libertades y nuestras garantías constitucionales, por reformas electorales verdaderas, son fundamentales para siquiera pensar en un proceso electoral. Sin embargo, a la par de esa demanda que es fundamental, también hemos dicho que tenemos que seguirnos organizando. El hecho de que la unidad nacional y otras organizaciones hemos mantenido insistencia en la organización ciudadana, bajo ningún punto debe interpretarse como que estamos aceptando las condiciones actuales de un proceso electoral que hasta el momento no parece tener garantías. El régimen está esperando a que nos distraigamos y a que haya dispersión de la oposición. Yo más bien veo con buenos ojos que hay personas que han tomado un paso al frente en este proceso de llamado a una organización política de oposición. Propone que el proceso de selección del candidato que tendrá como objetivo unir a las fuerzas democráticas del país sea a través de una consulta popular, de tal forma que cuente con la participación de la ciudadanía. El país necesita personas que tomen un paso al frente para crear una alternativa democrática al régimen y que esa alternativa debe nacer de la gente en un proceso democrático, competitivo, abierto. Hemos propuesto una consulta nacional y además de eso hemos dicho que no podemos ir divididos, porque ir divididos sería un acto de traición a los que más sufren, a los desempleados, a las personas que han sido expulsadas de sus puestos de trabajo, a las personas que sufren en el exilio. Y por esa razón nosotros hemos propuesto esa consulta ciudadana. Sin lugar a duda yo me sometería a ese proceso competitivo y abierto, pero también respaldaría de manera muy directa a quien sea escogido por la gente. La ciudadanía nicaragüense ya tomó una decisión de salir de una dictadura que no tiene solución para los graves problemas del desempleo, que no tiene soluciones reales para los problemas de la carestía de la vida, las dificultades que el pueblo nicaragüense trabajador está sufriendo y el país merece tener un futuro diferente, un futuro de oportunidades donde no haya nicaragüenses de primera y de segunda clase. Y esas alternativas democráticas de participación, de igualdad, esas oportunidades de una prosperidad incluyente, de un país sin corrupción, de un país diferente, solamente pueden ser construidas más allá de la dictadura, desalojando a Ortega del poder. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.